Bueno, hace unos días contábamos con la presencia de su alcalde para contarnos un poco cuál era la novedad de este año dentro de la localidad en cuanto a fiestas se refiere y una de ellas era la fiesta de la siega. Prometió que iba a volver en esa entrevista que le hicimos para hablar de las fiestas de la localidad y de nuevo volvemos a irnos hasta Castrejón de Trabancos. Saludamos ya de nuevo a su alcalde, Moisés Santana. Muy buenas. Muy buenos días. Bueno, la otra vez vino para informarnos de la fiesta de la siega. Antes de nada quiero empezar hablando y haciendo un repaso de la fiesta de la siega. ¿Funcionó o no funcionó por ser el primer año? Pues fue un éxito. La verdad es que fue un éxito rotundo, colaboración 100% de todos los colectivos del municipio y quedó muy bonito. La asociación de llamas de casa a través de la técnica de cultura PILI que está aquí a mi lado también quedó fenomenal. Hicieron unos cánticos, unos bailes fenomenal, precioso. Y el pueblo, como vuelvo a decir, volcado con la fiesta y toda la gente participó de forma interesada. Y la verdad es que fueron momentos muy bonitos porque retomamos tiempos atrás donde yo no había vivido personalmente. Y las personas mayores de 65 años, 70, lo habían vivido pero lo volvieron a vivir y la verdad es que todo funcionó y salió toda la gente súper encantada de la fiesta. Pilar Rodríguez, bienvenida también porque es la técnico cultural del Ayuntamiento de Casteljón de Trabancos. Una figura reconocida por sus propios vecinos. ¿Realmente ha sido difícil el hecho de hacer una primera fiesta de la siega? Es decir, intentar, porque es verdad que cuando vino Moisés a presentarnos esa fiesta de la siega, dijo que se intentaba diversificar un poco, no centrarse todo en festejos populares taurinos, sino intentar encontrar otro tipo de atractivo turístico para una localidad tan pequeña como Casteljón. Pili. Sí, bueno pues yo en principio sí tenía miedo porque más que nada es porque es un pueblo pequeño, es que es un pueblo con pocos habitantes, entonces digo, jolín, a ver si no participan, porque creo que una fiesta se basa en la participación. Lo que pasa es que Moï es verdad que es una persona muy volcada y muy echada para adelante y dijo que le parecía estupendo, que le parecía que la gente iba a colaborar mucho y acertó. Yo sí que tenía un poco de miedo, la verdad, pero acertó de lleno porque, fenomenal, estuvo preciosa y vi a la gente contenta de volver a vivir esa tradición, esos trabajos tan duros y la verdad que nos pusimos un poco en su pellejo con el calor que hacía y realmente nos acordamos de esa gente que tanto, tanto sudó en esos trabajos. Pero además en serio, quiero decir que la gente se acordó y dedicó, mirando al cielo, a esa gente que tanto había trabajado en esas labores del verano. Por lo que supongo, Pili, por lo tanto, que vais a volver a repetir la fiesta de la silla el año que viene. Pues eso hay que preguntar sobre el alcalde. A ver, alcalde, te contesto, te va a haber una segunda fiesta de la silla. Intentaremos, sí, intentaremos. La verdad que, como dice Pili, quedó precioso y se intentará volver a hacer una segunda fiesta de la silla ya por el mes de julio del 2017, si Dios quiere, estamos aquí. Bueno, hablemos un poco porque hemos hecho repaso de la fiesta de la silla, veremos a ver si al final se consolida también dentro del calendario de fiestas de la localidad de Castrejón. Pero lo próximo, tal y como prometió su alcalde, que prometió que iba a volver a contarnos las fiestas, porque ahora ya sí que sí, pasada la fiesta de la silla, nos centramos en las fiestas de la localidad. Primero, fechas. Del 12 al 16 de agosto, ambos incluidos. Del 12, por lo tanto, la semana que viene. La semana que viene, sí. La semana que viene. ¿Tenemos actividades previas a una semana cultural? Muchísimas, una semana cultural muy variada, con grandes actividades y muy bonitas quedan todas. Bueno, pues Pili, si te parece, empezamos primero, ya que eres la técnico de cultura. Venga, y sobre todo porque es verdad que las actividades prefiestas, bueno, pues un poco, ahí me dejamos hoy un poco de libertad para preparar, eso sí que es verdad que no da gusto, ¿no? Bueno, pues mira, os cuento las actividades prefiestas, que es muy importante, porque la gente empieza a tomar, a tomar, pues el punto de salida, ¿no? Del 1 al 5 de agosto tenemos talleres infantiles, o talleres de verano, que les llamaría yo mejor, porque no hace falta que sean, pueden ser ya jovencitos los que pueden ir, ¿eh? Y tenemos talleres infantiles por la mañana, y dentro de esos talleres hay un día por la tarde, el 4 de agosto, en concreto, que tenemos una animación infantil juvenil a cargo de un grupo que se llama Caricatura, que van a llevar hinchables, van a llevar música, van a hacer diferentes pruebas por equipos, van a hacer diferentes talleres, como va a ser un taller de pompas gigantes, un taller de pintacaras, un taller de jena, que les encantan a los niños los tatuajes. Entonces creemos que va a ser una tarde diferente, que yo intentaba buscar una tarde diferente, porque hacíamos siempre nosotros juegos, pero bueno, pues los de siempre, muy bien, pero los de siempre, y quería yo cambiar, quería yo que tomara un aire diferente, es una tarde, una tarde con varias cosas, varias cosas, y creemos que hemos acertado, vamos a ver si, todavía no podemos decir nada, pero yo creo que hemos acertado. Bueno, luego el 5 de agosto tenemos de 7 a 10 un mercadillo solidario, que es de la asociación Coprodeli, que es una asociación para el desarrollo de Latinoamérica, en concreto Perú, en el ayuntamiento, ¿no? Pues las amas de casa solicitan ese mercadillo, se ponen a su servicio para un poco colaborar en el desarrollo de Latinoamérica. Se venden collares, pulseras, figuras de cerámica de Navidad, unos belenes preciosos, la verdad, y a un precio popular, estupendo, de verdad, siempre compramos algo y merece la pena. Luego el 6 de agosto, que es sábado, tenemos desde las 8, 8 y media de la mañana, una excursión familiar a Mallorca, a ver el Museo del Pan, y a Medina de Río Seco, a montar en el canal y a pasar un día familiar, a comer todos juntos en el parque y a, bueno, pues conocer un poco nuestra provincia y que hay mucha gente de fuera que nos apetece que, aunque muchos la conocemos ya y tal, pero no importa, queremos que vayan desde nuestro pueblo, que son del País Vasco, de Barcelona, de, en fin, de diferentes sitios que lo conozcan. Y seguimos con el mercadillo, por la noche. El 7 de agosto, que es domingo, le tenemos súper lleno, súper lleno. A las 10 de la mañana ya salen los chavales en bici a Fresno, que siempre hacen como un encuentro en la mitad del camino con los chavales de Fresno, se dirigen luego a las piscinas de Fresno, allí comparten baño, comparten juegos, comparten pues el día y los de Fresno les invitan también a comer, se llevan bocadillos y tal. Nada, fenomenal, es un día de hermanamiento muy importante. Y salen en bici, se van en bici y vuelven en bici, siempre con gente que ayuda, por si pasa algo con las bicis y tal, siempre los coches escoba y tal. Luego seguimos con el mercadillo y tal. Luego tenemos a las 7, importantísimo, importantísimo, es increíble, una marcha solidaria a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, pues en esa marcha veréis lo que hacemos. Lo primero es eso, una marcha, en lo que hablamos unos con otros, hacemos unos, no sé si cuatro kilómetros, llega, tres, cuatro, bueno, o menos, que lo importante es ir andando y charlando en grupo. Llegamos a la plaza y allí la Asociación de Más de Casa y todo el mundo que ha querido colaborar con nosotros ha preparado bocadillos. Esos bocadillos les ponemos un precio, ya esa bebida, tres euros, entonces le llamamos el bocadillo solidario después de la marcha. Y todo el beneficio que se saque de esos bocadillos, pues es para la Asociación Española contra el Cáncer. Y creedme, una aceptación increíble. O sea, la gente allí cena con su bocadillo. Pero la marcha es a las 7 de la tarde. Sí. ¿No hará mucho calor? Sí, sí que hace calor, pero es que se nos echa encima enseguida lo del bocadillo, lo de la cena, porque es que después del bocadillo tenemos a una asociación, Rodelalia se llama de Valladolid, que hace danzas del mundo y vienen desinteresadamente a colaborar con nosotros. Entonces después del bocadillo, que estamos ahí todos unidos y relajados, pues nos van a hacer unas danzas del mundo, nos van a enseñar a unirnos aún más. Entonces, claro, si tú esto lo dejas mucho, ¡bum! Se te va de hora. Entonces la marcha la hacemos con nuestro sombrerito, tardamos media hora, que tampoco es una paliza porque dices es que estamos andando un par de horas. No, se tarda media hora, en lo que te digo, más o menos media hora. Entonces, muy bien, damos la vueltilla, llegamos, comemos el bocadillo y después las danzas del mundo. Y también este año tenemos pensado, al final, al final de las danzas del mundo, presentar a las reinas y a los galanes, porque la concejala de Cultura y el alcalde querían que estos chicos implicaran un poco, luego para acompañar a las diferentes actividades que hay, como es el Día de los Mayores, como es el Día del Homenaje a la Matanza y el Vino, que acompañaran. Entonces dice, ya estando presentados, ellos ya acompañan. Aunque luego se coronen otro día, que lo contará muy, pero ese día se presentan. Bueno, pues llegamos al lunes, que tenemos la gincana de peñas, muy participativos, las peñas del pueblo, parece mentira que sea un pueblo tan pequeño, participativos a tope. Ellos van a juntarse conmigo para preparar las pruebas, quiero decir que cada peña me va a dar una prueba sin que la otra peña lo sepa. Van a colaborar para que no sea tanto peso para mí, que es que las hago muy suaves yo, las gincanas. O sea, que te han criticado porque las haces suaves, eres benevolente. Porque las hago muy suaves, que es que yo soy muy tranquila, a mí eso de correr y andar, que no llego, a mí eso me agobia. Entonces yo la hice el año pasado, fue bonita, pero sí que yo también lo reconozco, era muy suave. Entonces les dije, mirad, como yo las hago un poco suaves, es cierto, es cierto, es verdad, digo, ¿por qué no pensáis en una? Y me dijeron que es fenomenal, una cada uno, van a juntarse conmigo y vamos a hacer la gincana de peñas, a ver qué tal nos sale este año. Y eso también une mucho. Llegamos al 9 de agosto y ese día tenemos, de 7 a 10, una exposición de pintura cargado de una artista local del pueblo, que pinta, maravillosamente, viene unas manos, hace unos cuadros preciosos y nos va a poner sus nuevos cuadros. Bueno, pues una exposición en que la gente va muy contenta a ver porque está muy relacionada con el pueblo, muchos de ellos. Pues tenemos esa exposición y luego a las 10 y media tenemos el tercer homenaje, el tercer homenaje a la matanza y al vino. A ver, os cuento. El primer año hicimos un homenaje a la matanza y al vino, quedó muy bonito, con romances, con leyendas, cantadas por la Asociación de Amas de Casa. El segundo año continuamos con nuevas canciones, nuevas leyendas, nuevos brindis, nuevos... Estaba muy bonito, pero trabajamos mucho, de una vez como otra. Porque el año pasado metimos audiovisual. Entonces hubo un poco de... Estuvo precioso, pero a veces quien miraba el de audiovisual perdía la canción. Entonces hemos... He querido este año retomar. Digo, vamos a hacer un cierre de la matanza y el vino de una manera muy especial. Vamos a juntar lo mejor de un año, lo mejor de otro y vamos a ver de qué manera hacemos el audiovisual para que la gente le vea y luego nos oiga. Entonces lo vamos a hacer a través de romance, leído, luego cantado. Entonces vamos un poco a que la gente se quede diciendo ¡Ay, pues qué bonito aquel romance! Pero no me acuerdo ni lo que decía. Pues vamos un poco a repetir aquello, lo más bonito, lo que más nos gustó a nosotras y creemos que al público también. Y vamos a rematar con una cena o un pincho de picadillo y lomo de la matanza. Después del recital, en un patio que tiene el Salón Cultural, tiene un patio precioso, pues ahí las amas de casa van a hacer el picadillo y el lomo para después del recital, todos juntos, con el pan y con el vino, un poco comentar por los productos de nuestra tierra, los productos de nuestro esfuerzo, los productos castellanos. Eso el día 9, que es martes y el miércoles 10 de agosto, seguimos con la exposición de Tina García, que es la artista local, y luego a las 8 tenemos el homenaje a nuestros mayores. Precioso, precioso. Quiero decir que yo trabajar con los mayores, mira, son poquitas con las que trabajo, pero es súper agradable, porque es que van tan contentas, tan contentas a recordar sus romances, sus leyendas, me las cuentan, yo las adapto, hacemos canciones, una poesía de no sé quién, la pongo música, y están encantadas. Bueno, pues empezamos con una misa para todos los jubilados del pueblo, y todos van. Continuamos con entrega de la placa a la persona mayor de ese año, luego, las mujeres que han ido a ensayar conmigo, los romances y leyendas que ellas me han contado, que yo las he dicho, mira, oí esto, qué es para... Ah, pues no suenas, ¿verdad? Hacemos una exposición de canciones y leyendas cantadas, y normalmente siempre los niños les hacen algo a los mayores ese día, les cantan una canción de su época también. Entonces, bueno, intentamos hacer algo para que haya un intercambio intergeneracional tan positivo siempre, y sigo diciendo con tanta gente. Y en ese día también, el ayuntamiento nos ofrece un refresco para todos los asistentes y para comentar pues todo, y se sienten muy bien. La verdad es que, es verdad, siempre decimos, terminamos con las comidas, pero es que la comida une mucho también, ¿sabéis? Y se une mucho, mientras tú estás tomando algo, estás charlando, estás viviendo un poquito, estás charlando, vas al otro, oye, que qué bien esto. Creo que hay que fomentar también ciertas... No solo hemos ido al teatro y nos hemos ido a casa, no, hemos ido al teatro y luego hemos estado tomando algo y tal. Vamos a ver qué me queda a mí, me queda un día, de pronto se pasa, con los sudores que estoy pasando, y se pasa rápido. El jueves 11 de agosto, tenemos a las diez y media, una discomovida, voy a llamarla discomovida especial, ¿por qué digo especial? Digo especial, porque vamos a recordar todas las canciones del verano, del 80 hacia ahora. O sea, solamente con canciones del verano, otras conocidas, claro, pues son otras canciones del verano, que viene la Macarena, que viene, qué sé yo, el Chiringuito, que viene... Entonces, son canciones que nos van a hacer recordar otros veranos, nos van a hacer bailar, y encima ese día, en uno de los descansos, es la entrega de premios de todas las competiciones que ha habido, de parchís, de parchís infantil, de pádel, de tute, de la gincana, en fin, de todas las competiciones que suele haber en un pueblo de Ed, pues ese día damos la entrega de premios para que la gente, pues ya, esté relajada, y ya participado, y ahora disfrutar de las fiestas que nos cuentan mises. Vale. Dices que sudas, yo no sé cuándo sudas más, o sea, aquí en la tele, organizando todo este prefiestas, porque tengo que decir que Pili, es que se mueve muchísimo con las asociaciones, menudo equipo que tiene el alcalde, no se puede quejar, porque es capaz de movilizar, como bien ha dicho, ella a una generación y a otra, para intentar que no los jubilados por un lado y los niños por otro, ¿no? Sino que, y con la comarca, sobre todo con esa marcha de Fresno, que llama la atención. Bueno, alcalde, vamos a por las fiestas, que es donde verdaderamente ya empezamos a hablar, obviamente, de lo que es el grosso de la programación, y ha comentado antes una cosa, Pili, que antes de que me cuente la programación de fiestas, me ha llamado mucho la atención, aparte del homenaje de la matanza y el vino, ha dicho una cosa, en el pueblo tenemos mucha gente de Barcelona, de País Vasco, ¿qué pasa? Que se nota ahora que hay más gente, más ambiente en Castrejón, entonces. Sí, se nota muchísimo, a partir del 15 de julio, Castrejón, pues, son una población de 220, 260 habitantes, ahora mismo podemos estar en torno a 880 personas, y al cual aprovecho las cámaras de Telemedina, estamos en cobertura Movistar, y cada vez que veo a Álvaro a tomar cerveza, me llueven las críticas, me llueven, pero digo, que no es cosa mía, que no es cosa mía, que es cosa de Movistar, nosotros hemos informado adivinamente a Movistar, a la Junta, a la Diputación, por eso te digo que ahora mismo el pueblo está lleno de gente, y... Y se ve colapsado hasta la red. Tenemos la red móvil colapsada. Bueno, bien, está bien saberlo, para la gente de Castrejón que nos esté viendo, le ponemos sobre aviso, que no es materia del alcalde, que el alcalde no tiene una varita para solucionar tampoco el problema del alcalde. Es un problema muy distante. Bueno, alcalde, vamos a empezar con las fiestas, porque empiezan el día 12, se ha quedado Pili en el último día, en el día 11, el día 12 empiezan las fiestas, aunque ya hemos presentado, recordamos, a la representación de la juventud, a la reina, a la galán, etcétera. Reina galán, sí. Sí, pero bueno, yo antes de nada quiero dar fe de todo lo que ha contado Pili, está fenomenal, os recomiendo, el lunes a las 10 de la noche, el festival de la matanza del vino, y el martes, martes y miércoles, precioso, lo organizan fenomenal, y queda precioso. Yo lo recomiendo a toda la gente que pueda acercarse a Casteljón, que vaya, porque va a disfrutar, es que es un encanto, y un placer verlas cantar a Pili y a su grupo. Y a todo el grupo, sí. ¿Cómo canta Pili? ¿Cómo canta Pili? Bueno, pero sin ellas no sería nadie, la verdad, lo digo en serio, sin grupo no eres nadie, necesitas el grupo que te acompañen y te secunden, sin ellas no sería nadie, bueno, nada, comenzamos las fiestas, el viernes día 12 de agosto, a las seis, seis y media de la tarde, en la Plaza Mayor con el chupinazo y el inicio de fiestas. Imposición de banderas, otros años, cada peña ponía su bandera, pero este año no hemos querido dar una vuelta de tuerca, y queremos que cada peña nos explique su historia, cada peña nos explique el motivo de por qué su bandera lleva un color, o por qué su bandera lleva este dibujo. Entonces, a través de una discomovilla que hemos organizado, pues nuestra galapeña, a todos los portados de las peñas, van a subir y nos van a contar el por qué, su nombre de esa peña y el por qué de ser distintivo en la bandera. A continuación, seguiremos con el pasacalles, al compás de las dulzainas, a buscar la reina de los galanes, tenemos una reina infantil, un galán infantil, una reina mayor y un galán mayor, perdona. Luego vamos a ver el frontón, por cierto, ha quedado precioso, le hemos reformado, una plaza de la iglesia preciosa, doquinada, precioso, va a quedar todo inaugurado para ese día. Nada, presentación de las fiestas, vamos a, las reinas del año anterior, van a coronar a reinas del 2016, y saludar al alcalde, como no puede faltar, y el pregón de las fiestas, a cargo de la peña Tolocos, una peña de niños, de 13 años, pero que son una peña superactiva, son 18 o 20 niñas y niños, que desde que les lanzamos la idea, se han involucrado, nos cuentan cositas que van a hacer, y la verdad es que va a ser súper emocionante. Luego pasamos el testigo a las peñas, tenemos un recorrido de peñas, donde cada peña nos ofrece un pincho, por eso llamamos ruta de peñas, y cena por las distintas peñas. Vamos a las peñas, cada peña nos saca, aquí un trozo de queso, aquí un trozo de empanada, aquí un trozo de tortilla, bueno, en definitiva, acompañados todo por la charanga, de charanga a los pirados, pues nos acompañan dos horas, donde lo pasamos fenomenal, por cada una de las peñas. Eso, completaríamos el viernes día 12 de agosto, el sábado, tenemos, no pueden faltar en las fiestas, un atracciones infantiles para los niños, novedad este año, un tobogán acuático de 50 metros, donde vamos a disfrutar mayores, jóvenes y niños, todos. Y luego, a la hora de reponer fuerzas, a las 3 de la tarde, tenemos una paella en el paseo, el precio es de 3 euros, algo simbólico, recomendamos que los tickets se cojan con antelación, para hacer una previsión del número de payas, que podemos dar. Y luego continuamos con el tobogán acuático, y con el encierro ecológico, pasacalles con girantes y cabezudos, con obsequios para los niños, y encierro ecológico, que los niños la gozan. Es una empresa que los niños la gozan y disfrutan muchísimo. Y ya viene lo serio, lo serio que a los alcaldes nos vuelven de cabeza, los toros. Los toros, la primera taurina del día 13, del 13 al 14, con un toro y cuatro vaquillas, no podemos olvidar que en Castrejón, la plaza de toros se hace en el pueblo, una plaza del pueblo preciosa, con empalizadas, una plaza, yo no es porque es alcalde, pero puedo presumir que es una de las plazas más seguras de la provincia de Valladolid, por su forma, por su montaje, y en el medio, la gente que conoce a Castrejón, sabrá que en el medio del pueblo, de la plaza, perdona, tenemos un caño que llamamos, con cuatro bolos, la vaca salta, la vaca no salta, el toro salta, y ahí se ponen los más valientes y atrevidos. ¿Alguno se ha metido debajo de algún banco de estos que hay por ahí? No, no, ahí no nos llegan a meter, no. Bueno, yo he ido alguna vez y la verdad que, sientes congoja a veces, porque dices, es que no es una plaza normal, o sea, no vas a, no es como la seca, que lo tenemos tan cerquita, que es en la empalizada con la tierra, y se acabó. Sí, sí. Castrejón no es así. Aquí a mayores en la empalizada, pues tenemos el caño en el medio de la plaza. Sí, queda mucho juego. Y luego, queda mucho juego, por supuesto. ¿Han tenido alguna vez algún disgusto con el caño? Sí, más de una vez, sí, más de una vez. De hecho, un hermano de Pili las pasó un poco, un poco mal ahí en el bolo, ¿te acuerdas? Ahí, 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 hasta que le sacó el toro del bolo, pero afortunadamente sin consecuencias. Mucha gente, sin consecuencias. Mucha gente. Sí, ¿verdad? Es algo peculiar de los pueblos de la comarca. Por lo tanto, el primer encierro sería el sábado. El primer encierro sería el domingo. Ah, el domingo. El domingo. Después, bueno, después de la broma de Carolina tenemos una macro discoteca en el frontón, hasta que el cuerpo aguante. Tenemos también, a las seis de la mañana, damos una participación a las peñas muy muy activas, en la Torrevieja a las seis de la mañana. La Torrevieja es una zona muy emblemática del municipio. Tenemos que darle peñas para ver amanecer. Ponemos pasta de aguardiente y todas las peñas van a ver amanecer a la Torrevieja. Chulo, chulo, ¿verdad? Chulo. Tenemos el primer encierro, tenemos los encierros, el primer encierro es, perdón, tenemos tres encierros. El primer encierro sería el domingo a las dos y media de la mañana. Soltaremos dos torros por las calles para que la gente disfrute, vaya, venga, vaya, venga, hasta que nos cansemos. Y luego a las ocho de la tarde tenemos animación de calle con el Gran Ruflus, un grupo de animación de calle que va a quedar muy bonito, es novedad en la programación de fiestas. A las once y media damos otra vez protagonismo a las peñas, una concentración de peñas al final del recorrido. Iremos todos bailando con la charanga hasta la plaza de toros donde volveremos a tener un encierro, con estos dos novillos que harán las iglesias de los toreros. Y a las once y media de la mañana cuando se acabe el encierro tenemos una macro discoteca en el frontón, con un espectacular camión escenario. Llegaremos al día 15 de agosto, el día con letras mayúsculas, Nuestra Señora Asunción, de siete a nueve de la mañana como cada 15 de agosto la charanga recorrerá las calles del municipio, cada casa que tiene a bien nos saca unas pastas, una limonada, un dulce, un trozo de chorizo, un trozo de salchichón, y lo pasamos todos fenomenal al compás de la charanga. Momento más importante de las fiestas, como decía, el lunes, día 15 de agosto, a la una del mediodía, Santa Misa en honor a nuestra patrona, la Virgen de Asunción. Momento súper emotivo, el cual yo me quedo con el momento más bonito de las fiestas, momento súper emotivo, súper precioso, donde vamos a escuchar la Eucharistía, a cargo de nuestro párroco, don José María Gordo. La procesión, esa imagen donde sale la Virgen por las puertas de la iglesia, la Virgen de Asunción, que emociona a mucha gente, entre ellos yo, se me saltan las lágrimas, lo reconozco, y acompañado al ritmo de la típica juta castellana, con las mujeres cantando, con los señores cantando, bailando, al ritmo de la Virgen, al ritmo de la charanga. Seguidamente tenemos un vino español, para todos los asistentes en el salón de actos, hacemos un paréntesis hasta las 8 de la tarde, donde tenemos minidiscos y disfraces para los más pequeños. Se disfrazan los pequeños, ponemos un minidiscos con juegos, que animo muchísimo, y hacemos un concurso de disfraces infantiles, que es el prolegómeno para las 12 de la noche, que tenemos una discomovida y concurso de disfraces para todas las peñas del municipio, el cual se curran los disfraces muchísimo, el cual animo a que cada año se lo preparen más, porque cada vez hay piquesa entre las peñas, pero el pique sea no existe. De yo este año pues veo yo más guapo, no, este año y lo vamos a hacer y es secreto, es un secretismo total, hasta que ese día, a las 8 de la noche con gramos y todas las peñas, cada uno con el mejor disfraz. Y pasaríamos al martes, día 16 de agosto, día último de las fiestas, con encierro a caballo, bueno, mejor dicho, des-encierro, des-encierro, soltamos los toros de la plaza hacia el campo, primero soltamos ellos en las calles, y luego los soltamos hacia el campo. Y ya acabaré la fiesta con una parillada para todos los que viven. Le quiero preguntar al alcalde lo del tema del campo, ¿por qué se hace al revés el último día? ¿Y se despecia el último día? Pues lo comenzamos a montar nosotros, el último día yo creo que es el día que más gente puede asistir al encierro, aunque cae entre semana, pero siempre mantenemos el día 16 de agosto, es el encierro al caballo de Castrejón. Y el des-encierro también, que seguramente me voy a preguntar luego, le hacemos porque los toros entran en el pueblo, la gente se queda con ganas de ver toros en el pueblo, en las calles, pues pensamos en hacerlo de la plaza, hacia afuera, la gente los ve en la calle, y una vez que se ha cansado de ellos en la calle, nos soltamos hacia el campo y que los caballistas disfruten de los toros. Por último, alcalde, una de las grandes cuestiones a lo mejor, y esto se lo digo como también usuaria que soy, cuando vas a la localidad de Castrejón, obviamente tiene muchos puntos para entrar a la localidad, bien desde Alaejos, incluso hay una carretera, Nava y demás. ¿Tienen pensado mejorar algún tipo, de alguna forma la carretera? ¿La hemos solicitado? Porque la carretera que va desde Nava hasta Castrejón, te la tiene. Sí, estamos ahí entre mi amigo Guzmán y yo, a ver si podemos llevar a cabo una obra para infraestructura, para arreglar esa carretera, esa carretera creo es de Diputación, os quiero recordar, y bueno, intentamos, estamos intentando a ver si la podemos, es 12 kilómetros de carretera que hay entre un municipio y otro, arreglarlo, echar un firme nuevo y ponerlo en mejores condiciones. Últimas inversiones que se han hecho, ya ha dicho que se ha remodelado en parte la plaza, se ha adoquinado, ¿cómo se ha puesto al día Castrejón? Bueno, próximamente instalaremos RedWiFi a nivel municipal, a nivel público para todos los usuarios, hemos adoquinado, una vez que hemos hecho reformas en saneamiento y en agua del municipio, meter saneamiento y desagüe, pues hemos adoquinado el frontón y las zonas alarañas al frontón, y estamos, hemos acabado últimamente, recientemente, de instalar el, los focos de, los focos de, los focos de red de LED, que son, en teoría, significan ahorro para el municipio. Bueno, pues muchas gracias a los dos por estar esta mañana con nosotros, por contarnos las fiestas de Castrejón, como ven, con actividades alternativas muy curiosas y muy novedosas, y con esas fiestas también que tienen esas novedades, ¿no? porque en casi todos vemos encierro y aquí tenemos desencierro incluido, así que como ven, peculiaridades que llegan a Castrejón. Muchas gracias a los dos, Pili y Moisés. Muy bien, a los que nos veremos. Ha sido un placer. Nosotros, señores, continuamos con más fiestas y con más asuntos.